No sé quién sos, nadie nos presentó Sé cuánto vale un corazón para vos Se vende como mercancía tan pobre y vacía Un fotomontaje abrazado a la suerte ¿Qué más buscas? Hay vida atrás del flash Busca algo más, hay vida atrás del flash Yo sé que hay algo más En una pantalla sin pasar la raya La vida un dibujo de lujo es De triunfo barato que dura un rato Y te vas vendiendo una y otra vez Como mercancía tan pobre y vacía Un fotomontaje abrazado a la suerte ¿Qué más buscas? Hay vida atrás del flash Busca algo más, hay vida atrás del flash Veo tantas fotos de gente sonriendo Pero por dentro nada más estás sufriendo Vos podés pintarme la vida como quiera Vos podés mentirme detrás de una barrera Pero la realidad está detrás de esa cámara Lo que tú no ves, lo que no se capta No te confundas, la vida es otra cosa La realidad se mira, se siente y se toca Deja esa frase con tus disfraces Yo sé que hay algo más detrás de ese montaje ¿Qué más buscas? Hay vida atrás del flash Busca algo más, hay vida atrás del flash ¿Qué más buscas? Hay vida atrás del flash Busca algo más, hay vida atrás del flash Yo sé que hay algo más Yo ya no sé qué es verdad Si cada paso que vos has Lo veo en fotos, fotos, fotos Yo ya no sé qué es real Si cada paso que vos has Se muestran fotos, fotos, fotos